El Tribunal Electoral aprobó la habilitación de la resolución del llenado de libros para el revocatorio de dos autoridades municipales y cinco concejales de Cobija. Hemos sacado la resolución de habilitación a las diferentes solicitudes de revocatorio, tanto para el alcalde de Cobija y cinco concejales como para el alcalde de Volpebra. A partir de hoy corre el plazo de 90 días y luego vuelve al tribunal para que a través de su área de tecnología de informática haga la revisión y verificación de las firmas y las huellas dactilares si ellos han cumplido con el 30% requerido por ley para habilitar a un revocatorio. Se tiene de acuerdo a calendario electoral fijado por el Tribunal Supremo Electoral una fecha de tentativa del 25 de noviembre. Representantes que solicitaron revocatorio señalaron que estarán en puntos estratégicos y que la demanda fue por incumplimiento de obras. Quiero decir a la población que a partir de hoy ya corren nuestro tiempo y seguramente en el transcurso de la semana ya van a estar los libros. Hoy en la tarde nos vamos a movilizar por las imprentas para poderlas imprimir porque lo que nos faltaba era el formato. ¿Los puntos dónde van a estar? Los puntos estratégicos que tenemos no van a ser fijos, van a ser movibles en la semana. Ya son dos años, 2016 y 2017 y no es porque no hubo plata, imagínense. Lo que han hecho con esos recursos es la respuesta que seguramente tienen que darle a la población. Los consejales habilitados para el revocatorio aseguraron que continuarán trabajando y que el pueblo es quien decidirá si ellos continúan o no. Lo único que me queda es yo solamente seguir trabajando por nuestro municipio, encarando las actividades políticas que tiene nuestro hermano presidente. Justamente de verdad esta situación no me acompleja ni tampoco tengo que rechazar o hablar mal de ninguna ciudad. Cada uno es libre de pensar y bueno las leyes están ahí y lo único que nos queda como nosotros. A mi persona que me ha sido involucrado yo solamente me queda seguir trabajando. Pero en qué decido pues es la población, ¿no? Cada uno de los concejales tiene su libro, ¿no? Si usted está de acuerdo con revocarlo a William Cruz va y firma mi libro, pues no. Eso es, digamos, pero esto fue dirigido para cinco concejales. Y bueno, la verdad es el único que verdaderamente, si va o no va, bueno, yo me voy con la conciencia limpia porque la verdad es que los concejales deben de, cuando ya están elegidos tienen que ver y pelear beneficios para el municipio. Gracias. 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 Gracias.